¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Muy buenas, bienvenidos al canal Hoy, en este vídeo, voy a estar un rato farmeando No farmeando recursos, sino subiendo fama Vale, vamos a decirlo bien, voy a estar subiendo fama Me apetecía bastante Y quiero comentaros primero, para que veáis un poco cómo subo la fama Para que veáis que vengo con unos equipos súper baratos Que se puede hacer bien de dinero así, o sea, me refiero Teniendo en cuenta que la actividad central es subir niveles de fama de tu equipo ¿Vale? Aún así se puede hacer un dinero majillo Con un equipo muy barato, ¿vale? Y más o menos con poca gente Por otro lado, también me gustaría comentaros un poco Sobre un tema de videojuegos que vamos a dejar para un poco más adelante, ¿vale? Bien, una vez dicho esto Quiero que veáis un poco mi equipo, ¿vale? En principio, llevo este equipo por lo siguiente ¿Vale? Primero llevo venenos Tier 4 Que básicamente los llevo, pues para si tengo algún boss O algún enemigo más grande para poder matarlos rápido Llevo los peces gato, ¿vale? En este caso los llevo, voy a comer uno Para entre monstruo y monstruo recuperar vida rápido Y luego llevo este set de tela entero Simplemente lo llevo por las pasivas, ¿vale? Para tener más daño Aquí más daño también Aquí más daño, ¿vale? Simplemente por eso Las botas me dan un poco igual Las llevo para coger un poquito de mana El pecho lo llevo con el defensivo Que me da más daño y más curación Pero simplemente lo llevo por el daño extra Y en el casco llevo el escudo Que te da mana y resistencia, ¿vale? Y luego en el arma, pues nada Todo lo que es unitarjet, por así decir Bueno, menos la artillería que no tiene Pero bueno, llevo esto Y pegar más rápido Luego en la otra mano llevo el libro y tal Bien Voy a mirar este un poquillo Este pachuli que lleva ahí Este es un leñador No hay problema Y bueno, aquí si os fijáis Viniendo hasta aquí He looteado un par de botas Las he separado aquí para que se vean bien ¿Vale? Sin más Un poquito de loot De dos bosses que he matado Bien El mapa en el que estoy Es un mapa que está en la loma del orto Que no está tampoco tan mal Y os explico por qué Porque este mapa es tier 8 ¿Vale? Que tú vienes desde aquí Te metes por aquí Abajo Derecha Bajas Bajas No, perdón Perdón, perdón Izquierda Abajo Derecha Pasas aquí Hay túnel que te lleva Aquí Bajas y subes Y aquí tienes túnel y pasas ¿Está un poco lejos? Sí ¿Qué tiene de bueno? Que entonces hay menos gente ¿Qué tiene de bueno también? Que es un mapa de nivel 8 Pero hay un 7 Otro 7 Y otro 8 Es una zona muy buena Porque hay 4 mapas para matar bichos De nivel 7 y nivel 8 Es una cosa increíble Y creo que os fijéis también en una cosa Mirad Un bicho de estos Un bicho normal Fijaos la fama que da Mirad Mirad Estamos hablando de un bicho normal Evidentemente con este equipo tan bajito que tengo No puedo permitirme Matar todo el pool de bichos Pero me puedo marchar Y como tengo este Lo reinicio Este bicho no sé cuánto da exactamente Creo que da 21.000 o así Los que tienen el buffo rojo de fama Dan muchísimo También recomiendo mucho hacer esto en tier 7 ¿Vale? Porque a veces en tier 8 Tienes el problema de que hay mucha gente haciéndolo Pero en tier 7 suele estar lleno siempre Y es bastante bueno En este caso acabo de conectarme aquí Porque lo había dejado desconectado para ir a comer Fijaos 20.900 de fama Por matar a cada bicho de esos Y fijaos Casi 10k de plata Por el pool Y estos No Mierda Hay que tener cuidado con los murciélagos De estos bichos Porque si no te explota El disparo fuerte explota contra el bicho Y no hacemos daño Pero si os fijáis Es un mapa muy bueno A ver Ya estáis viendo que es un mapa tier 8 Que hay cosas tier 7 y tier 8 para recoger Yo como digo Podría haber traído las herramientas Pero Otras mapas ahora mismo Pero no quiero traer las herramientas Porque mi intención es Venir aquí a morir O sea yo quiero venir aquí A matar bichos Y si me matan Pues me mataron Sin ningún problema Vale Fijaos Quiero que veáis una cosa aquí Mirad el set El set cuesta Vale 495.000 Teniendo en cuenta que vale 355.000 esto Es decir Que mi set Vale 140k Podría venir con un caballo tier 3 Y estaríamos bien Fijaos Mirad como vuelan Fijamos aquí El parry Fijaos Que pool más rico Y hemos sacado 22k de fama Me está doliendo mucho Ver el tier 7 por ahí Que lo sepáis Me está doliendo mucho Además me estoy dando cuenta Que hay muchísimo Material encantado ¿Cuánto es el tanto por ciento De encantado de este mapa? Joder Un 25% Y un 20% De encontrar 8.1 7.1 y 6.1 Es un mapa muy bueno La verdad Me está gustando bastante Es que fijaos también aquí Lo que os digo Es que a ver Realmente si tú lo piensas bien Es que Fijaos Cada bicho me da Bueno este me da 600 De plata Porque es un bicho De nivel bajo ¿Vale? O sea Están como los tochos Que son estos Los que tienen el buffo Que son más tochos todavía Y luego están también Los débiles Como este Vamos a ver cuánta plata da este A ver cuánta plata da eh Bueno este lo voy a reiniciar Que no quiero que me pegue el bicho Fijaos Esos dos bichos me han dado En raw gold 4.000 Es decir Si llevamos Dejese un segundo a calculadora Mirad Más o menos hemos dicho Que es unos 140.000 ¿No? 140.000 De silver Es lo que vale el set ¿Vale? Entre Eh 2.000 de plata por bicho 70 bichos pagan el set Literalmente Y luego hay que tener en cuenta Que eso Eso es el raw gold El oro en bruto ¿Vale? También tenemos El loot que te dan Que suele ser bastante bueno Hay que decirlo ¿Vale? Suele ser bastante bueno En este caso no lo está siendo Pero También llevamos 4 bichos matados Tampoco llevamos Una locura ¿No? Pero Ese escudo me gusta muchísimo A mí la verdad Soy muy fan de ese escudo Soy muy fan del escudo Porque te da defensa Y además te recupera mana Y claro Estas builds Al final suelen Esta build por ejemplo Yo Con un poco de modificación La suelo llevar también Porque la uso O sea la quiero levear Porque suelo usar algo parecido Cuando vamos a Hellgate De 2 Este bastón No es mi especialidad Pero fijaos igualmente 11k No es mi especialidad Este bastón Pero Lo tengo también Un poquito subido ya A nivel 4 O sea Cuando tú acabas el tutorial Evidentemente A ver Una persona que ya ha jugado a Albion Con nivel 4 O 3 Se puede venir aquí Y empezar a matar bichos ¿Vale? Le va a costar muchísimo Va a ser un sufrimiento Simplemente matar al bicho más pequeño Pero se puede hacer ¿Vale? Para una persona que es Más avanzada Lo puede hacer bien Una persona que sea nueva Simplemente con irte a zona negra Con un set baratito Y poder moverte En mapas De tier 5 De tier 6 Que además son muy buenos Porque hay poca gente Está muy bien Y además como hay poca gente Los bichos Al pasar más tiempo Sin ser Derrotados Es más fácil Que tengan el buffo de fama Entonces también A veces incluso Te da más fama por hora Un mapa de nivel bajo En este caso Yo quería venir Me lo he jugado mucho ¿Vale? Quería venir a este A este mapa Porque es un mapa tier 8 Y se ve bien Cuando te dan los bichos Y tal Yo habitualmente Para mí Suelo venir a los mapas De tier 7 Porque suelen ser Mucho más tranquilos Siempre Y gusta más Porque al final Un mapa tier 8 Está bien Pero es que un tier 7 Está siempre lleno ¿Vale? Hoy Estamos teniendo suerte De que no hay gente Jugando en esta parte Porque como os he dicho Es un mapa que está En la loma del orto Pero Claro Es loma del orto Pero hay como digo Un 8 Un 7 Un 7 Y otro 8 al lado ¿Vale? O sea tenemos un montón De terreno Para poder estar jugando Que en este mapa Me vienen a gankear No pasa nada Me voy al anterior Que es un mapa 7 Y ya está Que hay mucha gente Me voy al anterior Que también es 7 Y ya está Que hay mucha gente Me voy al de abajo Que es 8 A ver Malo sería Que siendo mapas Como digo De la loma del orto Que esté todo lleno O sea sería muy raro ¿Vale? Fijaos El bicho más Absolutamente mierdoso Que es este Son 9k de fama Pero que absoluta locura Es esta O sea yo estoy a nivel alto ya Y soy tiro 8 con este set ¿Vale? Y tengo un poquito subido Los bastones y eso Pero es que mata súper bien Y súper rápido O sea no es para nada difícil Hacer aquí Que pila de cosas brillantes Tío Es increíble Luego en este vídeo Porque sé que mucha gente Lo vais a poner como Como podcast de fondo Para hacer cosillas Para entrenar en el gimnasio Y cosas así Me gustaría comentaros un poco Porque hace un tiempo Os hice Que bonito este sitio Con todo brillante aquí Hace tiempo Os comenté Hice en la página de comunidad Una pequeña encuesta En la que preguntaba Algunos temas Para tocar En un vídeo De este estilo ¿Vale? De cara Pues a tener una pequeña Perdón Una pequeña charla Vamos a decir Así Para charlar Aquí un poquillo ¿Vale? Y se me ha ocurrido Un tema Que os lo planteé ahí Pero lo voy a mezclar Con otro tema más Ha sido Tenemos un poquito La conversación más larga Y nos dura mejor este tema ¿Vale? El tema que voy a Tocar Es un poco El tema de Los géneros Que hay en los videojuegos ¿Vale? Porque antiguamente Sabéis que los géneros Eran cuatro Eran los juegos de hostias Los juegos de tiros Los juegos de navecitas Y los juegos de plataformas Básicamente O sea Evidentemente Es una exageración Había más géneros Pero bueno Más o menos Para que os hagáis una idea Eran unos poquitos Los géneros que existían O sea No había tampoco Una locura Como ahora de géneros Que hay Un millón de géneros propios Un millón de subgéneros Otro millón de subgéneros Que se mezclan con otros Y al final Hay muchos juegos Que se podrían encasillar En un género O en otro O en todos ¿Vale? Esto es una cosa Que quería mencionar Antes de comenzar con ello Además de esto Me gustaría comentar un poco Debatir ¿Vale? Porque esto me gustaría Que lo dejarais en comentarios Vuestra opinión al respecto A ver si la tenéis como yo Voy a matar a este sin querer Si opináis como yo Opináis de manera diferente Os quería comentar un poco Sobre La opinión que vosotros tenéis Sobre qué es un buen videojuego Y qué no O sea por ejemplo ¿Albion Online es un buen videojuego? ¿O no lo es? ¿Vale? Yo Esto Esto es una opinión muy personal Porque hay mucha gente O sea Al final Que alguna cosa sea buena o mala En este caso Es como muy Subjetiva ¿No? Porque cada uno puede tener su opinión A una persona por ejemplo Esto es una cosa que puede pasar No hay una persona que pueda estar En un mal momento de su vida ¿Vale? Y Este cabrón me va a joder ¿Va a querer que le meta un puño en la cabeza? ¿O qué? Entonces puede haber una persona Que esté en un mal momento de su vida ¿Vale? Y que esté triste Por lo que sea Voy a esperar por si salen ¿Vale? Que esté triste Tal y lo que sea No me están viendo Yo creo que aquí arriba no me ven Voy a mirarlo Que esté triste Como digo Y que pues para esa persona Ah no me ven cuando pasan Estando ahí arriba Como decía Puede haber una persona que esté triste Y que en ese momento de su vida Conozca un juego Por ejemplo Albion Online Haga unas buenas compañías Dentro del juego Que esté a gusto Que disfrute de esa gente Y le hagan pues Salir de ese mal momento Aunque sea Aislarse un poquito De esa realidad nefasta ¿Vale? Y que con esto Podríamos decir Que le coge un cariño especial al juego Que esto le pasa a mucha gente Con muchos juegos ¿Vale? Voy a poder montar Hoy en el bicho ¿Vale? Entonces Por eso Esto digo que es muy personal Lo de Que es un buen juego Y que no Yo para empezar Siempre he tenido una opinión Muy cerrada Sobre que es un buen juego ¿Vale? Porque yo un juego Al final Lo cuento como un producto ¿Vale? Que alguien ha desarrollado Con la intención De sacar un dinero Y de dar un servicio Bueno Ese servicio Por lo general Es un entretenimiento ¿No? Que te pueden dar Pues como digo Un entretenimiento Imagínate Pues como antiguamente Cuando jugabas en los fichines Metías una moneda Para jugar a Metal Slug ¿Vale? Y jugabas un tiempo Entonces el producto Era el juego Y el servicio Que te daba Esa moneda Que habías metido Era tu entretenimiento Entonces cuanto mejor Fuera el juego Y más divertido fuera O mejor fuera El entretenimiento Pues mejor En general mejor ¿No? Pero sí que es verdad Que de unos años aquí Hay muchos juegos Que han pasado a ser gratis O sea No es que han pasado a ser gratis Sino que son juegos gratis Y que la forma de monetizar Que tienen las empresas Esos juegos Es de otra manera Por ejemplo Un Maldito murciélago Un juego Que es Yo creo Para mí No voy a decir el mejor Pero uno de los mejores juegos De la historia En cuanto A este concepto De lo que te ofrece Por lo que tú pagas Y las horas de entretenimiento Que tiene Es el LoL El League of Legends Porque a ver Es un juego En el que tú puedes jugar Gratuitamente Sin nunca Sin nunca meter Ni un solo euro Que se monetiza A base de skins De llaves Y cosas que compra la comunidad Pero que en ningún caso El resultado de esa compra Termina en que tú tengas Una ventaja U otra Sobre un jugador Un jugador A Comprando cosas No tiene nunca Ventaja sobre un jugador B ¿Vale? Entonces partiendo de esto Yo creo que League of Legends Es un juego que lleva Pues no sé cuántos años llevará No sé de qué año es el League of Legends Pero bueno Será del 2010 Más o menos Por ahí ¿Vale? Sobre el 2010 Igual incluso antes ¿Vale? Entonces Teniendo en cuenta Que es un juego Como digo Que es No Maldito murciélago Teniendo en cuenta Que es un juego gratuito Que te ofrece Millones de horas Ya luego hay que dejar Por otro lado Pues sí Que la comunidad es tóxica Que es una basura Y esas cosas Que todo el mundo sabe No del LoL Pero bueno Me refiero que Siendo un juego gratuito Te ofrece Un millón de horas El juego Es un juego bueno Es un juego competitivo Que te permite estar Millones de horas Enfermo jugando Y pasártelo bien ¿Vale? Si juegas con amigos Es una delicia Si juegas Me refiero con amigos A una partida De 5 contra 5 ¿No? Mirad que golpe 6K de fama Entonces yo Por ese punto Por ejemplo Los juegos que son gratis Yo creo que son buenos juegos Casi siempre ¿Vale? De cara Como digo A ser un producto De cara A decir que Ese juego A ti te ha costado 0€ Y tienes un acceso A un entretenimiento Que es gratuito ¿Vale? Ese es mi punto de vista Luego también Es verdad Que hay que tener en cuenta Que luego el juego También puedes mirarlo Desde el punto de vista De una experiencia Por ejemplo Quiero vivir Como el que va al cine A ver una película de terror Y paga sus 5 o 8€ Lo que cueste En su país El cine ¿No? A pesar que era uno de los fuertes Y es uno de los mierdosos Paga unos euros ¿Vale? Para poder ver esa película Y pasar una experiencia de terror Entonces Por ese punto También hay muchos juegos Que están más orientados A las historias ¿Vale? Porque como os he dicho En géneros de juegos Hay muchísimos Y géneros de juegos Como digo Hay pues Para todos Hay juegos de terror Pero de terror Que tú eres Por ejemplo Un juego de terror Y de acción De supervivencia Una aventura Aventura gráfica Vale para que no sepa Estos tipos de géneros Un juego de supervivencia Es un juego en el que Tienes que sobrevivir Como el nombre dice Y suele ser un juego Que se basa mucho Porque tiene Muy Vamos a decir No Vale madre Suele ser un juego Que tiene Ah me van a matar Ay hijo de puta Suele ser un juego De supervivencia O sea me refiero A un juego Un survival horror Que se llama Pues es un juego De terror En el que se suele Caracterizar mucho Porque la munición Por ejemplo O los suministros Del juego Suelen ser Muy Muy limitados Es decir No puedes coger Y decir Oye en esta pantalla Hay 100 enemigos Tengo una pistola Puedo matar a todos No No puedes matarlos Porque el juego Está pensado Para que tengas que Reaccionar muchísimo Tu munición Para que tengas que Reaccionar muchísimo Tus suministros Tus curaciones Tus comidas Lo que el juego Te da Te lo va a dar De muy poquito Hay juegos también Por ejemplo De survival horror En los que tienes Por ejemplo Una linterna O una lámpara Como en la amnesia Y demás En los que Tú puedes ver O sea El juego es muy oscuro Y hay ciertas zonas En las que tú vas a poder ver ¿Vale? Pero claro Tú ya vas a ver En las zonas Que tú elijas Porque la linterna Tiene una pila En el caso de la amnesia Las lámparas Tienen aceite Entonces tienes Una cierta capacidad Para iluminar Que nunca te va a permitir Iluminar todo el juego Por lo tanto Vas a decidir tú Qué partes Vas a ir a oscuras Y qué partes no Entonces estos juegos Como digo Para la gente Que le gusten Las historias de terror Como es mi caso Son una gran experiencia Porque al final Pasas un miedo Terrible Esa angustia Por no saber Lo que va a pasar Porque te puede salir Un susto de cualquier sitio Y ojo Que hay juegos de supervivencia O sea Survival horrors Que te pueden asustar Pero no Necesariamente Son juegos Que buscan El jumpscare fácil Como puede ser Por ejemplo El Sin ir más lejos El Fight Nights at Freddy's Que al final Es el juego Este de los peluches Que te pueden aparecer detrás Y cagaste de miedo Pero Pero te asustan Porque de repente Tu pantalla está normal Y te pillaron Vale Entonces de ahí Ganan un susto Aunque la experiencia Del susto Te la llevas Pero no es lo mismo Que otros juegos de terror Que te hacen Más Vamos a decir Más presa del pánico Pero por la historia en sí Vamos a decir No hay tanto Tanto jumpscare Por ejemplo Un juego que hemos jugado Aquí en el canal Y lo hemos jugado entero Y en directo Fue el No creo que me empuje Tanto fuera este Fue el Outlast Vale El Outlast Es un juego clásico De terror Mira Se ha reiniciado No lo voy a matar Porque es muy duro Paso del El Outlast Es un juego de terror Un juego clásico ya Que sí que es verdad Que en el juego Hay algún que otro jumpscare Vale Hay alguno que otro Pero no es un juego Que en sí Te Busque asustarte Tanto con el jumpscare Sino con la situación Tan tétrica De estar dentro Del manicomio El hecho de Cuando Es que no quiero hacer spoilers Pero bueno Hay unas partes en las que Te encuentras muy mal Y dices Incluso tú jugando Sabiendo que aún te queda Parte del juego Dices Uff Yo creo que ya valí Ah que cabrón No me esperaba esa Bueno Por una vez que me han derribado No pasa nada tampoco Es lo que digo Que al final del juego Tienes Tienes un montón de géneros Vale Que pueden hacer que ese juego Para ti sea el mejor El mejor juego Pero para mí realmente Los que mejores juegos Son los que más Vamos a decir Más horas de juego Te brindan Por un precio menor Por ejemplo Para mí World of Warcraft Ya sabéis que es un juego Que para Yo soy fanático de Elsa Me encanta World of Warcraft Pero claro Es que en World of Warcraft Hay que pagar una suscripción mensual Y hay mucha gente Que no O sea Que no puede Pero hay mucha más gente Que no quiere pagar al mes Por jugar un juego A mí por ejemplo Como digo Pagar Una suscripción En el WoW Por ejemplo De 13 euros al mes Por una cosa Que es tu hobby principal O sea Que hobby principal O sea Que hobby De una persona O sea Hay muchos hobbies Pero que hobby Que se precie Es un buen hobby Y te cuesta Menos de 13 euros al mes Por favor Es que sales un día Donde vivo yo Sales fuera a cenar ¿Vale? Tomas dos cervezas Y dos pinchos Y has pagado 15 euros Y por 13 euros En un MMORPG O en el Tibia O en Albion O en lo que sea Tienes un montonazo De horas de contenido Albion por ejemplo Es un juego Que lo tiene muy bien hecho Porque tu puedes Hacer todo Sin tener que soltar dinero Para nada Si que es verdad Que el que paga Pues tiene más Ventajas No tiene ese premium Que le da Pues un 50% Más de fama Reducción de tasas Al comprar y al vender En el mercado Acceso a la isla Le da muchas ventajas Pero Tampoco es necesario Realmente En WoW Por ejemplo Si es necesario pagar Porque el juego Es de suscripción mensual Es así Es un modelo de negocio Además de pagar Expansiones y demás ¿Vale? Entonces yo por eso Creo que un Un juego Que te da poco Por mucho O sea Mucho Pero por poquito dinero Me parece un juego Que es genial En general Albion En ese caso Es un juego muy bueno Esto lo he comentado Muchas veces Es un juego muy bueno Porque tiene características Que le hacen bastante único ¿Vale? Si que es verdad Que de contenido No tiene una mierda Es un juego Que es vacío De contenido ¿Vale? Ahora vamos a contar Un poquito más detallado esto O sea El juego tiene contenido Pero no tiene tanto contenido Como los demás juegos De su tipo Vamos a decir Pero ofrece unas cosas Muy buenas Que ahora os voy a contar ¿Vale? Un segundito Que le voy a meter Un fogonazo a este Uy No sé si le va a matar No Le valí Le valí Este Me va a resultar complicado Pero solamente Porque No estaba concentrado ahí Para matarle Voy a cambiar los zapatos Yo creo Y con cambiar los zapatos Me va a valer Ah realmente Se le mata fácil Como os habéis dado cuenta Lo que pasa es que Lo he jugado todo mal O sea No lo he jugado todo mal Per se Pero si que había cosas Que dices Podríamos haberlos hecho mejor ¿No? Vamos a poner esquivar Y ya está Con esto nos valdría Vale Pues paramos ahí Para allá Empezamos con veneno Venenito para bajarle defensas Pecho W Y la E No debería haberme comido esa Pero me la he comido igualmente Así que No Lo voy a reiniciar ¿Me puedes dejar montarme? Lo siento Lo quería reiniciar Es que no me puedo comer Esa flecha O sea Creo que si me como Una sola flecha Ya no puedo hacerlo O sea No me da Porque los básicos Me pegan muchísimo Es una de las cosas malas De venir con un set Muy bajo Pero que tampoco Me voy a marchar O sea Es que me da Son 300k de set Me da igual morirme aquí Es que no me importa nada Voy a matar por allá Otro bicho Y vuelvo ahora ¿Vale? Cuando tengamos el También realmente Muchas veces Cuando te cuesta matar Un boss de esos Yo lo voy a matar Porque quiero que veáis Cuanto da De fama Pero tampoco vale para mucho No penséis que vale para mucho Matar un boss de esos Porque al final Lo que tarda es en matarlo Matas a cuatro de estos Que van con bufo Y te va a dar lo mismo Por eso digo que tampoco Creáis que Es demasiado importante Vamos a matar este Ahora cuando acabemos El boss ¿Vale? Os comento lo que os decía De por qué Albion Me parece Un muy buen juego En ese aspecto Vale Estamos ya, ¿no? Vale, mana No tengo mucha Pero con el casco Me la voy a poner ahora bien Me faltan 13 segundos Voy a L No hay flechas Me va a tirar esa mierda También necesita que me pegaran un poco La verdad Necesita que me pegaran un poco No puede ser Pero Me cago en la mar Le hemos hecho mucho mejor No me voy a marchar sin matarlo No me voy a marchar sin matarlo No me Es que Me he dado cuenta que No sé qué ataque Es el que me está dejando ensangrado Porque si os habéis fijado Cuando me tiraban las flechas Aunque no me daba Me quitaba vida Entonces Algo me había dejado sangrado Y me ha dejado Liadito, liadito Voy a por ese cofre Que se está escapando por ahí ¿Vale? A ver qué lleva Morraya pura, ¿verdad? Bueno 117.000 Bueno Podemos llevarlo Al final esto Pues mira Este cofre Ya casi paga el set Realmente O sea Aquí se puede manquear Todo lo que quieres Porque al final Como digo Esto es Prácticamente gratuito O sea Básicamente Con lo que llevamos encima Ya pagamos el set Eso no me deja Sangrado ¿Qué es lo que me está dejando Segrado? Ah Eso me ha dejado Sangrado Eso me ha dejado Sangrado Eso me ha dejado ¿Qué es lo que me está dejando? Ah Eso me ha dejado Uy, que justito 100.000 de fama Nada mal Ya habéis visto que hay que jugarle entero Literal, al esquivar O sea, para el siguiente Es hacerlo, llevo mucho tiempo sin hacer también Hay que tener en cuenta, que rico esto y no puedo cogerlo Porque no tengo mi hacha Bueno, que os decía, al final Si tú te das cuenta, Albion es muy Ostras, pero que es esto, pero que delicia De si, tío Mira que es Que bueno, tío Al final, por ejemplo, Albion lo que os decía Es un muy buen juego por lo siguiente, esto es una cosa que yo Siempre he defendido, y fijaos que yo no soy de las personas Que dice, Albion es muy buen juego Porque soy un game lover De esto, ¿no? Yo las cosas las digo Tal cual son A mi me parece que es un juego excepcional Por las siguientes razones Primero de todo, primero de todo Que es un juego gratis Es un juego gratis en el que hay Un pay to fast Pero que Ahora mismo, como está el juego Es realmente fácil Bueno, siempre ha sido realmente fácil Hacer dinero ¿Vale? Joder, que está lleno Siempre ha sido realmente fácil Hacer dinero ¿Vale? Y además es un juego que es muy fácil Ahora mismo es fácil Antes no lo era Es fácil hacer economía Es fácil levear Es fácil todo Es muy fácil todo en el juego Entonces, una persona que empieza a jugar Se mira cuatro vídeos en YouTube Y ya tiene unas nociones Para jugarlo La barrera de entrada Al juego es fácil También O sea, no es un juego Que sea, por ejemplo Como un Guild Wars O como un Runescape ¿Vale? Que requiere un conocimiento Super amplio ¿Vale? Es un juego que simplemente Con un par de semanas Que estés jugando Ya lo dominas ¿Vale? Ya lo dominas Me refiero A que ya más o menos Sabes todo Lo que hay que saber del juego No lo sabes a ti de la letra Pero sabes más o menos todo O sea, te puedes defender bien ¿Vale? Es un juego que corre En prácticamente Bueno, además de que es Cross Platform Que puedes jugarlo al móvil Que lo puedes jugar en PC Que se comparte la cuenta ¿Vale? Es un juego que es Extremadamente fácil de correr Es decir En un PC de piedra Lo corres Yo ya lo he comentado una vez Yo tengo un vídeo en el canal Que monté un PC Del 2009 Y moví a Albion 60 FPS ¿Vale? Entonces es un juego Que lo puedes mover fácil Que está en el servicio De GeForce Now Por si acaso no tienes Ni siquiera el ordenador Lo puedes jugar en GeForce Now Aunque haya que pagar Pero bueno, lo puedes jugar Me refiero Está esa posibilidad ¿No? Por ese aspecto Como digo El juego es un juego fácil de entender Que tiene poco contenido Lo cual hace que la barrera de entrada Sea fácil ¿Vale? Que sí que es verdad Que es un poco pay to fast Que una persona con mucho dinero Se puede poner a la altura De una persona Que lleva jugando mucho tiempo ¿Vale? Evidentemente Las manos no las vas a tener Pero las puedes coger después ¿No? Pero todo el proceso De grindear Lo puedes saltar Con dinero real Por cierto Que quiera adquirir Silver Para que el juego Le sea más fácil Me puede contactar por Discord Si queréis Silver O queréis un Mamuto O lo que sea Me podéis contactar por Discord Que lo dejo debajo En la descripción Y en el comentario fijado ¿Vale? Tendremos ofertitas Por Black Friday De un 10% Que sepáis Hasta el domingo Mismamente Vamos a ponerlo ¿Vale? Eso por un lado Luego Una cosa que tiene muy buena El juego Como digo Es gratis Tienes Poca barrera de dificultad De entrada Lo corre cualquier PC Cualquier PC Es un juego que está En español ¿Vale? Eso es una cosa increíble O sea Porque los juegos A mayor parte No los traducen Entonces este juego Que está en español Le da a mucha gente Que simplemente O sea No quiere jugar un juego Que no esté en español No quiere jugar un juego En inglés Igual que yo Yo no quiero jugar un juego En inglés Entonces hay muchísima gente Que simplemente Por el hecho De que esté en español Ya tiene una baza A favor De jugarlo ¿Vale? Aunque sea de probarlo Simplemente Luego es un juego Como digo Que no ocupa mucho No tiene muchos requisitos También hay que tener en cuenta Que este juego Tiene servidores Mundiales Es decir No es lo mismo Que jugar un juego Que tenga un servidor español Que yo me puedo conectar Y si el juego No tiene mucha acogida En España Y no hay muchos jugadores De España Pues no voy a poder jugar Con una comunidad De habla hispana Pero en este caso Como el servidor es mundial Pues yo puedo jugar Como lo hago siempre Con muchísima gente De Latinoamérica Y entonces al final El juego A cualquier hora Que tú te conectes Vas a tener siempre Una comunidad Que te va Que te va a coger ¿No? En cualquier En cualquier O sea Ya no lo digo Simplemente por el hecho De tener gente Con quien jugar Sino que igual Tú eres una persona Que trabajas Yo que sé De No sé De tardes Y duermes por la mañana Y jugas por la noche Entonces te da Pues para tener Toda tu noche Si quieres jugar Vas a tener gente Seguro O sea Hay muchos horarios Que están tapados En ese caso En ese aspecto Por ejemplo Al menos es muy buen juego Porque te ofrece Bastantes cosas buenas Por un precio Que es cero Literalmente Te ofrecen a precio cero Y la comunidad Como digo Es una comunidad Que la puedes encontrar En todos los sitios Por ese punto Es un juego bueno Luego también hay juegos Que se pueden Considerar buenos Simplemente porque son divertidos O porque te hacen pasar Un buen rato Yo por ejemplo Un juego que a mi me encanta Y lo sabéis Es Metal Slug Yo Metal Slug Le he metido Igual No sé Muchas horas Le habré metido Por cierto Que es esto de aquí arriba 8.1 Yo si no Pero bueno Vamos a centrarnos En lo que estamos haciendo Que es hacer famita Metal Slug Por ejemplo Es un juego bueno Es un juego que en su época Pues cambió un poco El paradigma De los run and guns Y es un juego muy divertido Que tú lo puedes jugar No es un juego como Arbion Que es para jugarle Todos los días Es un juego que Yo cuando estoy en casa Con mis amigos Siempre que queramos En casa de algún amigo Siempre me paso El Metal Slug allí Siempre Entero Es un juego que puedes jugar Eventualmente Con cualquier amigo Con cualquier persona Que ni siquiera le gusten Los videojuegos Y eso lo hace También un buen juego Porque es un juego Que todo el mundo Aunque no sepa nada De videojuegos Lo puedes jugar Y lo puedes disfrutar Literal Es una cosa que Esto es así Luego también Hay juegos Que hay que tener Que tienen un cierto Vamos a decir Carácter más narrativo Como pueden ser Las aventuras gráficas Vale una aventura gráfica Para el que no lo sepa Suelen ser Como si suelen llamar Aventuras gráficas Point and click Suelen ser Con el ratón Y tú estás Y tú estás En una cierta habitación Vas pasando el puntero Por los sitios Tienes un enigma Por ejemplo Hay que salir de esa habitación Tienes que buscar Ir toqueteando cosas Al final sale un agujero En una pared De ahí puedes sacar una llave Esa llave Trae la puerta Y vas como Yendo a través de una historia Que tú vas Investigando por tu cuenta Son juegos Muy chilardos Muy chilardos Pero eso no les hace malos juegos Los hace juegos Que también Pueden tener su público Que puede ser Que para esa gente Sea uno de los mejores juegos Igualmente Hay novelas visuales Vale Literalmente Es como una novela Pero tú lo vas jugando O sea Esto también existe Luego también hay juegos Que a la gente Les puede gustar mucho Que para él Sean el mejor tipo de juegos Que serían O sea decir Los juegos ¿Cómo se llama? No tengo la punta de la lengua El 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 género Ah Los City Builders ¿Vale? Los City Builders Ahora mismo estará muy de moda Habéis escuchado mucho esta palabra Por el tema de City Skylines ¿Vale? Los City Builders Son esos juegos En los que tú tienes que crear Una ciudad ¿Vale? Hay ciertos eventos Igual hay combates incluso Igual no ¿Vale? Dependiendo del juego En los que tú Estás totalmente relajado Y tienes que crear tu ciudad ¿Vale? A mí estos juegos Personalmente me gustan Pero me estresan mucho Porque los City Builders O sea Tienes una civilización O sea Es básicamente Un juego de gestión En el que tú tienes que gestionar Un terreno Para hacer una ciudad Que sea competente Vamos a decir ¿No? Que tenga pues La gente que viva en la ciudad Tenga por ejemplo Voy a poner como ejemplo Imperium Civitas ¿Vale? Imperium Civitas Es un City Builder ¿Vale? De la saga Imperium Que estaba un poquito Basado Vamos a decir En crear una ciudad romana Que funcionase ¿Qué sucede? Que en ese sitio Tú tienes que ir emplazando Pues fuentes Y la fuente Tiene un radio de actuación Y eso hace pues Que la gente Que está cerca de la Ubicada a sus casas Cerca de las fuentes Puedan tener agua Luego pues También hay que tener Cada X Espacio Pues un templo Pues para que los ciudadanos Que están cerca de ese templo No Puedan Ir a rezar Luego también Joder macho Como dios estos bichos Que se resetean siempre Luego también existen Pues yo que sé Cerca de cada sitio Hay que tener una Una alfarería Para poder hacer tejas Para poder fabricarlas Mucho voz aquí Voy a matar a este primero Una alfarería Para que las casas Puedan tener tejas Luego Hay revueltas Porque la comida No llega a un sitio Ese tipo de cosillas Que tenéis que ir Siempre gestionando A mi por ejemplo Algunos no me gustan mucho No me gustan mucho A veces los city builders Porque como digo Son juegos muy Estresantes Porque al final Tú construyes Y hay una Una parte de la ciudad Que igual le llega el agua bien Pero la otra está triste Porque no llega la comida Y así Entonces esto al final Es para el que le guste A mi a veces como digo Me estresa un poco Y por eso hay veces Que no me gusta jugar city builders Luego también hay juegos De gestión Tal cual O sea Un juego de gestión En el que tú tienes que hacer Dinero Por ejemplo Un juego que a mi Estos juegos evidentemente Como sabéis Por mi contenido del albión Que a mi me gustan mucho Vale Un juego que a mi me gusta mucho De gestión Bueno Me gustan dos especialmente O sea Hace mucho que no juego A ninguno nuevo me refiero Vale Pero hay muchos que me gustan ¿Me puedo montar en mi lobo? Gracias Ahora os voy a contarlos Porque si dame un segundo Que voy a matar al boss Vale 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 Va a empezar a tirarme ahora ¿No? Voy para arriba Voy para arriba Que me voy a disparar Con esa mierda ¡No! Vale Vale verga Lo que os comentaba El tema del Port Royal Y de Patrician 3 Son dos juegos de gestión Que son básicamente El Patrician 3 Se desarrolla En el Mar del Norte Lo tenemos toda la costa Desde Inglaterra Todo lo que sería Pues Estonia Estonia, Alemania Dinamarca Suecia Noruega ¿Vale? Toda esta zona tendríamos Y lo que es Y la parte que se desarrolla En el Port Royal 2 Es la parte de Aunque bueno En el Patrician También tenemos alguna pequeña Expedición al Mediterráneo Se desarrolla Básicamente en el Caribe O sea Todo lo que es La parte del Caribe Un segundo No te creo Llámame Nada Me marcho No voy a Me tengo que cambiar las botas A lo de antes A lo que hemos dicho antes Al esquivar Y bueno Lo que es El Patrician en sí Básicamente Eres un comerciante Que empiezas en una En una capital De algún país Del Mar del Norte ¿Vale? Y ya tú ahí Tienes que Que elegir Pues en qué país Por ejemplo Puedes entrar en Visby Puedes estar en Estocolmo Puedes estar en Tallinn En Brujas En Inburgo Tienes un montón de sitios Vamos a decir En los que puedes estar Ubicado Y tú desde ahí Te dan un pequeño Vamos a decir Capital Hostia ¿Este qué hace ahí? No sé si le voy a dar masa Este cabrón Viene a hacer lo mismo Que yo Me voy a jugar ¿Vale? Aquí podemos morir Paso Es que no puede ser Que me la comantera ahí Voy a dar un último try Y si no Valió verga Voy a matar este Mientras Simplemente No, este, este, este Voy a matar Porque así aprovecho Y espero el cooldown De la poción Voy a coger un poquito Casco Para tener mana El de la espada Me puede joder El de la espada Me puede joder Si viene Porque me nace Ya está, ya está Ya está Ya valí Vale Voy a montarme aquí Me parece una mierda de sitio este No os voy a mentir Me parece una mierda de sitio Para pelear Porque tenemos aquí Esto muy encajonado Y Complicadillo, niño Esto antes se tanqueaba bien Porque te venías con un caballo Y aunque se tanqueabas Un par de golpes Voy a él, eh Spam Pero ¿Por qué me está dando tanto? Buah, que justito hemos andado, eh Bueno, que os comentaba El tema de estos juegos Tú empiezas en una isla Por ejemplo Vamos a poner en el He comentado el de Patrizant 3 Vamos a poner, por ejemplo En el Port Royal El Port Royal Se desarrolla en el Caribe Y puedes empezar Pues en la ciudad de Port Royal En Caracas Puedes, yo que sé Nuevo Laredo Ciudades que son de Caribeñas, ¿no? Entonces tú tienes ahí tu ciudad Tienes tu dinero Tienes tus tierras En tus tierras Puedes empezar a construir Por ejemplo Fábricas Puedes construir Viviendas Y esas viviendas Las puedes alquilar Pues a A los nativos de allí A los Trabajadores de allí Y sacarle Unos pequeños rendimientos Vamos a decirlo Luego también Aparte de eso Mientras que tú estás ahí Haciendo cosillas En las diferentes ciudades Que hay ¿Vale? Que son de diferentes naciones Son de Holanda Son de España Son de Reino Unido Y de Portugal Creo que eran Entonces En ese tiempo Que tú estás ahí Dando vueltas Tú puedes Ir Y Comerciar Entre ciudades Por ejemplo Puedes comprar Caña de azúcar En Venezuela Y yo que sé En Port Royal No hay casi Caña de azúcar Y la llevas Entonces vas haciendo Comercio Hay muchísimas materias Para comerciar Muchísimas Pues típicas Pues tabaco ¿Va a venir a por mí? Sí No Sí No Sí No No Voy por arriba Porque tampoco quiero Enfrentarme Con este chico Ahora mismo Pues bueno Tú puedes ir haciendo Comercios y demás Y luego además Tiene también un punto ¿Qué hacen esos ahí? Arrompiendo un cofre También tiene un punto Bélico el juego Que tú también tienes Como veis Tenéis barcos Que es un juego naval Y tú Tienes un astillero En el que puedes ir Comprando y mejorando Tus barcos También Cada vez que tú vas por el mar Hay piratas enemigos Y hay corsarios De diferentes nacionalidades Entonces tú puedes Aliarte con cualquier nacionalidad Conseguir una patente de corso Y te van a dar Como por así decir Recompensa por Por ir a saquear Esos barcos Además de que tienes Permitido saquear Esos barcos Cuando tú vas Vas avanzando Y vas ganando batallas Esos barcos Puedes hundirlos Además de saquear Sus mercancías Puedes crearte los barcos Los puedes vender Los puedes desguazar Y con ese Cuando tú vas avanzando Mucho en el juego Llega un punto En el que una nación Cuando has alcanzado Una cierta reputación Por ejemplo Con una nación Y has ganado Asedios a ciudades Y te has quedado Con sus ciudades Tienes la posibilidad De que te den Tu propia ciudad En tu propia ciudad Puedes tener un barco Con todos tus puertos En un puerto Con todos tus barcos Amarrados Tener tus almacenes Hasta arriba De materiales buenos Para poder comerciar Tener un montón De barcos comerciales Mandándose de un sitio a otro Porque además Como el juego Vamos a decir En tiempo real Tú puedes ir llevando Un barco Pero si lo juegas A tiempo normal Puedes mandar 50 barcos Y ves el mapa del mundo Con todos tus barcos Moviéndose A tiempo despacio Luego tú lo vas Adelantando Pero se puede hacer Puedes ir Como a tiempo A tiempo rápido Para que no te tarde tanto Y puedes ver Como va pasando la partida Ese tipo de juegos También hay mucha gente Que le encanta Literalmente hay gente Que se mete miles de horas En ese tipo de juegos Creando sus Civilizaciones Sus imperios O sea Es que es complicado Saber qué es Un buen juego Y cuál no es Un buen juego Luego también A la hora de hablar Del tema de los géneros Hay mucha gente Que no conoce los géneros Y es que literalmente A día de hoy Es imposible conocer los géneros Porque es que hay Un montonazo Tienes juegos de plataformas Por ejemplo Como el Mario Mario que va saltando Un sitio en otro Consiguiendo estrellas Consiguiendo moneditas Eso sería un juego de plataformas Luego hay juegos de plataformas Que se mezclan Con mil cosas más Están los Metroidvanias ¿Vale? Los Metroidvanias Que vienen del género Que creo Metroid Y Castlevania Y se mezclan Que son juegos de pegar hostias ¿Vale? Por lo general Suelen ser dos dimensiones Y tienes que ir avanzando A un sitio De repente Hay un sitio Por el que no puedes pasar Porque hay un salto Que no te deja subir Que es muy alto Y tienes que conseguir Por otra vía del juego El doble salto Y luego vuelves por ahí Y te abre otro mundo entero O yo que sé O te enseñan a romper unas puertas Y hasta que no te enseñan Esa habilidad de romper puertas No puedes pasar por determinado sitio Entonces es como Que el juego tiene Un ir y volver Todo el rato continuo Eso se llama Metroidvanias Luego tenemos shooters Tercera persona Primera persona Juegos de carreras Miles de tipos de juegos De coches De coches hablo De carreras De carreras De motos De trial De bicis De snow Juegos deportivos De todos los deportes también Como digo Juegos de terror Que tienes Juegos de acción Que simplemente son mata-matas Juegos de Survival horror Juegos de supervivencia Que es uno De mis géneros favoritos Juegos de supervivencia Podéis conocer algunos Como pueden ser el Ark Como puede ser el Rust Como puede ser el DayZ Juegos los que te dejan ahí Básicamente sin nada Y es que empezar desde cero Como una civilización desde cero Pues así Habría que empezar a construir Habría que empezar a conseguir recursos Hacerte tu casa Tener tus suministros de comida De bebida Tener armas para defenderte De los demás jugadores Eso es un género que a mí me encanta Luego si te vas al género de los RPGs El género de los RPGs es Desmesuradamente grande Están los RPGs que son juegos de rol En los que tú tienes un personaje O sea un juego de rol Se caracteriza porque el personaje Tiene un avance ¿Vale? Es decir Tu personaje sube niveles ¿Vale? O lo puedes mejorar Sus atributos de determinadas maneras Está el más famoso de todos Que es el MMORPG Que sería Albion Que es un juego En el que tu personaje Pues básicamente Vas subiendo cosas Entonces tu personaje avanza ¿No? No es igual que el de los demás Va subiendo cosas Y va avanzando ¿Vale? Pues cada vez recolectas más Cada vez crafteas mejor Cada vez pegas más con tus armas Y te pegan menos Tienes un montón de puntos Luego tenemos los RPGs en general Que es un juego que se caracteriza Por tener una historia Atractiva No No Siempre hago lo mismo Tener una historia bastante atractiva ¿Vale? Y aparte de que tienes una historia atractiva En el juego en sí El personaje O tus personajes Van avanzando Vas consiguiendo armas Armaduras Espadas Subes puntos de nivel De fuerza De carisma Luego están los RPGs a secas O sea Es un RPG a secas Pero luego hay Dentro de esos RPGs Hay un montonazo de RPGs más Por ejemplo Tenemos los SRPGs Que son los Los RPGs de estrategia Son los que antes de un combate O sea Se suelen caracterizar Por ser un juego En el que tú tienes Una fase de historia Y una fase de combate ¿Vale? La fase de combate Siempre suele ser la misma ¿Vale? Que es como Vamos a decir Una especie de tablero de ajedrez En el que tú dispones tus unidades Cada una pues un arquero que ciega Uno que echa magias Uno que cura Uno que tanquea Un montón de De personajes Que puedes llegar a tener ahí En la Vamos a pegar por aquí Que puedes tener Desplegados en el tablero ¿Vale? Y las batallas Pues suelen ser Pues por turnos Y bastante largas ¿Vale? Un juego que a mí me encantó De este género Que fue el que me hizo a mí Amarlo Fue el Triángulo estratégico Estrategi ¿Vale? Que es un juego que me parece genial Que es Para que no lo sepa Más o menos le comento Es que un poquito de la historia Podría Asemejarse a Juego de Tronos ¿Vale? Salabando las diferencias Y es Una fase de historia Una fase de toma de decisiones Y una fase de combate Cada combate dura Una hora y media Dos horas Puede durar bastante ¿Vale? Puedes apagar la consola En el combate Y luego ya continuar O sea No hace falta Podéis guardar en el combate No es como un combate De estos de Albion Que no puedes guardar En medio de la partida O sea no puedes guardar aquí ¿Vale? Luego dentro de los RPGs También hay dos Dos grandes Vamos a decir Subgéneros Que sería El WRPG ¿Vale? Y el JRPG El WRPG Son RPGs Vamos a decir Orientados más a un público Occidental ¿Vale? O sea más de fantasía De caballeros y así Y los JRPGs Son RPGs Orientados a un público Japonés ¿Vale? Que suelen ser pues Mítico grupo de cuatro amigos Que el poder de la amistad Que son todos Suelen ser todos Por lo general Héroes Eso es importante O sea Héroes me refiero A que suelen ser personajes Sin fallos Es decir Un chico mítico Chico que es fuerte Chica que es maja El chico callado Pero graciosillo ¿Vale? Suelen ser personajes Únicos Y que suelen ser héroes O sea no es un personaje Que le pueda reprochar nada ¿Vale? No es como los juegos Para occidentales Que suelen ser más Antierro ¿No? Pues un personaje que Un antierro Pues un personaje que es Bueno Pero tiene cosas malas ¿Vale? Que es lo que está más de moda ahora Vamos a decir Pero bueno Por ese punto A mi me gusta más Los JRPGs Me gusta que los personajes Que sean perfectos No me gusta que tengan Que tengan defectos O sea es lo que me gusta a mi Luego también Pues tenéis RPGs Por ejemplo El ARPG Que a mi no me gusta mucho Que son los juegos de acción RPGs de acción ¿Vale? Que es un juego En el que tu puedes ir Subiendo niveles al personaje Pero El combate suele ser más O sea el juego se suele basar más En el combate No más en pegar golpes Luego están por ejemplo Los hack and slash Que suele ser un juego Aunque no subas estadísticas De matar pegando golpes A todo lo que encuentras Luego también tenéis Juegos de estrategia En tiempo real Como puede ser Age of Empires Porque es para que os hagáis Una idea así básica Que tienes que mover tus tropas Y crear todo en tiempo real Mientras que te atacan Tienes que defenderte Que crear la Gestionar la economía Todo al mismo tiempo Luego como he dicho antes También tenéis los shooters En primera persona En tercera persona Shooters tácticos también Que es en plan por turno O sea como géneros Hay una auténtica locura De géneros Y luego como digo Hay muchos juegos Que simplemente No se pueden No se pueden No se pueden gestionar Y decir Oye Este juego ¿De qué parte es? No porque se inventan El género ellos Por ejemplo Hay un juego que me gusta mucho Y que dentro de poco Compraré para Nintendo Switch Que se llama Katamari ¿Vale? Para quien lo conozca Es un juego que salió en Play 2 En su momento Esta es una versión nueva Mirad que pila de .3 A estos .2 ¿Y qué pasa? Katamari es un juego Que dices tú O sea ¿En qué demonios De género Puedo yo Meter Katamari? Katamari es un juego En el que tú eres una pelota ¿Vale? El lore básicamente Es que No me lo sé muy bien Pero bueno Es que como que ha pasado algo en el espacio Y hace falta crear unos planetas O algo así Entonces para crear esos planetas Tienes que hacer una bola gigante De mierdas Que encuentras por ahí ¿Vale? Para que tenga el tamaño de un planeta ¿Vale? Y dirás ¿Y cómo se hace esta bola? Muy sencillo Pues empiezas empujando Como Lo estoy diciendo mal Pero porque no sé perfectamente Cómo explicarlo Pero bueno Básicamente el juego es Tú empujas una pelota Un caramelo Una bola Lo que queráis Y a esa pelota Se le pega todo ¿Vale? Entonces claro Tú empiezas empujando una cosa Y vas empujando la pelota Y se le pega un lápiz Ahora la pelota va girando rara Luego se le van pegando Yo qué sé Pues unos chicles Se le pega una piedra Se le pega yo qué sé Un montón de cosas Se le pega un Qué sé Pues unos folios Un estuche Una mesa Se le va pegando de todo Luego pues luego Cuando se va haciendo más grande Pues se le pegan mesas Sillas Coches Excavadoras Edificios Es como hacer una pelota gigante Girándola Y dices ¿En qué meto yo esto? ¿En un puzzle? Por la dificultad No sé cómo ¿En qué género meterías tú eso? Hay un montón de cosas así Un género también Que se me ha olvidado mencionar Y que me encanta Me absoluto encanta Pero me molesta mucho Que es un género que no juega nadie Y que donde tiene su máximo exponente Es el móviles Y yo móviles no juego nada Ni voy a jugar nunca nada Que es el Tower Defense El Tower Defense Es ese juego en el que tú tienes Como su nombre indica Una torre Para defender ¿Vale? En general El LoL por ejemplo Podría ser un Tower Es un MOBA Pero podría ser un Tower Defense Básicamente Imaginaos que Esto fuera un Tower Defense Y este sería mi casa ¿No? Este árbol Entonces en este árbol Yo podría ir construyendo Cosas que defiendan el árbol Y armas que ataquen A todo lo que viene En oleadas por delante Vendrían enemigos Cada vez tienen enemigos Más fuertes Más grandes Y tienes que defender esto Por ejemplo El juego Seven Dice to Die Es un juego de supervivencia ¿Vale? Porque sabéis que es un juego Que tienes Siete días Para preparar Seis días Para preparar tu casa Y al séptimo día Todos los enemigos Van a atacar tu casa Todos los monstruos ¿Vale? Entonces hay como que Defender la torre Defender la casa Aunque es un juego de supervivencia Tiene ese factor Que hay que defender la casa En Tower Defense Al uso habitual No hay que defender O sea Tu único juego Es gestionar El lugar a defender Con Elementos defensivos Elementos ofensivos Para eliminar las hordas ¿Vale? Pero básicamente Es eso Es como gestionar recursos Para que puedas ir construyendo Alrededor de tu De tu lugar Las defensas Para cuando te vengan a molestar Que tú puedas Aguantar esos embates ¿No? Esos juegos me encantan Un juego que es Tower Defense Que todo el mundo conoceréis Seguro Es el Plantas vs. Zombies Plantas vs. Zombies Es un juego Clarísimo De Tower Defense Lo que tienes que hacer Para que no lo hayas jugado nunca El Plantas vs. Zombies Que no creo que haya nadie Que no lo hayas jugado ¿No? Pero bueno Si alguno lo hay Lo comento El Plantas vs. Zombies Lo que tienes tú Para Vamos a decir Para defender Es Tienes que intentar Que no lleguen a tu casa Los zombies Entonces por el patio trasero Que hay una piscina Te vienen Olegadas de zombies Y tú vas poniendo plantas Esas plantas Pues tienen Hay ciertas plantas Que te dan Energía Que es sol ¿Vale? Y con esas plantas Cuando tienes la energía suficiente Puedes jugar Cartas De plantas Entonces tú pones plantas Que lanzan guisantes Que lanzan guisantes Que hielan Que ralentizan Puedes poner Como barricadas Con piedras Puedes poner Un montón de plantas Que lo que hacen Es impedir Que avancen los Los zombies Y matarlos Es un juego Guapísimo Es un juego Que a mi me encanta Lo jugué Cuando salió Muchísimo Y además Lo compré En versión De Game Boy No Game Boy No De Nintendo 3DS De Nintendo DS Perdón Y me encanta Es un juego Que hace poco Una versión Bueno hace poco Hace un tiempo ya Una versión Para Para consolas actuales Que yo no lo he jugado La verdad Es un juego Que me gusta mucho Como curiosidad Esto que igual Los que seáis más mayores Como yo Quizás os acordaréis De la web Minijuegos Que había en internet Antes Y me acuerdo Perfectamente De una De un juego Que había Que fue mi primer Tower Defense Que se llamaba Desert No sé qué Y ese Tower Defense Básicamente Era Estabas como Además como era la época Ese juego salió En la época De la guerra de Irak Entonces estaba un poco Ambientado ahí Entonces era Un juego hecho Era blanco El juego Con moñigotes De palitos Entonces tú tenías Como una especie De casa A la que te venían Moñigotes A atacar Entonces tú ponías Centros soldados Que disparaban Con pistolas Luego con fusiles Luego ponías Minas delante Luego le ponías Lanzacohetes Levantabas más muros Ponías Tablas en la puerta Era todo con moñigotes Pero era súper divertido Muy adictivo Y claro Te venían oleadas Y después de cada oleada Pues tú tenías Un cierto dinero Que podías gastar En recursos Pues para O bien mejorar Las defensas O bien mejorar La capacidad ofensiva Para aguantar Los embates Era un juego guapísimo Y en ese punto Yo creo que le empecé A coger el gusto A los A los Tower Defense Yo creo Me gusta muy Como digo Es un juego Un tipo de juegos Muy simples Para un público Muy concreto Pero a mí me gustan mucho Y tampoco Noto que ya Demasiada Demasiada creación De ellos ¿Vale? Fijaos que mapa Más bueno Nos ha tocado hoy Como digo Es una pena Que no haya mucho Género Un juego que a mí O sea Un género que me gusta mucho Que he mencionado antes Son los Las aventuras gráficas ¿Qué pasa con las aventuras gráficas? Que son juegos que requieren mucho tiempo Y mucha investigación Pero son juegos para jugar Super de chill Una aventura gráfica Que a mí me encanta Sin duda alguna Y además tengo la suerte De poder tener ese juego En formato físico Es Broken Sword La leyenda de los templarios Es un juego que además Se desarrolla En una gran parte De él en París Que transmite ese toque Como Como otoñal ¿No? Con esos colores cálidos Naranjitas allí No sé Me recuerda No sé Me trae muy buenas vibras Ese juego Y además Bueno La historia es muy chula Y como digo Al ser una aventura Point and click O sea No pasa nada Si tú no haces click Entonces es muy Muy calmado Luego también hay un género Que me gusta Bueno Me gusta No No me gustaba mucho Pero ahora me está empezando A gustar bastante Que son todos los temas De Bullet Hells Todos los temas De Shootemaps ¿Vale? Los Shootemaps Para el que no lo sepa Suelen ser estos juegos De naves Que o bien van así O bien van hacia arriba Y te van apareciendo Por encima naves enemigas Que tienes un montón De powerups ¿Vale? Un powerup Para el que no lo sepa Pues es una Una ventaja Que te dan Por ejemplo Los juegos de aviones Como puede ser 1945 Pues disparar En vez de Un cartucho Cuando dispares Pues disparar Cinco a la vez O que se hagan Granadas alrededor Se llaman Bullet Hells Porque suelen ser juegos Que están siempre Petados de Animaciones de disparos Por la pantalla Y eso hace que sean Un poquito Complicados A veces de jugar Complicados Porque es muy frenético Y esto de aquí Y voló Luego yo sé que Muchos de los que Estéis viendo este vídeo Estéis escuchando hasta aquí Sé que muchos No habréis probado Algunos géneros De estos Si queréis Y os apetece Participar en esta conversación Escribidme en comentarios A ver Que géneros de aquí De los que hemos comentado Un poquitín Hasta ahora Uy esto apareció hace poco Cuando hemos llegado Antes no estaba esto aquí Comentadme a ver Que géneros Os han gustado Un poquitín Vale Y que géneros Habíais probado Y os gustan A día de hoy Así como géneros Que estoy pensando Alguno más Que me pueda dejar Bueno Antes he dicho Al principio Todos los juegos de hostias En los juegos de hostias Podemos Puntualizar un poco Estarían primero Los juegos de peleas En los que la gente Hay gente que Minea mucho Como puede ser Street Fighter Como puede ser Saga Tekken Como puede ser Saga Mortal Kombat Prefiero minear Que hay gente Que lo juega Todos los días Y practica muchísimo Cómo parrear a los enemigos Cómo hacer combos Cómo jugarlo A forma profesional Vamos a decir Pero luego Hay juegos muy divertidos Excepcional Hay juegos que están muy guays Que son los de Yo contra el barrio Que son juegos de hostias Pero clásicos Un yo contra el barrio Es lo habitualmente llamado Beat'em up Vale Los beat'em up Son juegos En los que tú vas con un personaje Por una calle Y te van apareciendo enemigos Y vas pegándoles a los enemigos Un juego muy clásico De esa saga ¿Vale? Sería la saga Street of Rage ¿Vale? Que vais por la calle Puedes jugar con uno O varios jugadores Y puedes ir con tus amigos Jugando al mismo tiempo Y vais por la calle Y vas pegando a todos Te aparecen enemigos Con tuberías Con granadas Con bates de béisbol Con cuchillos Con navajas Tú les puedes pegar Las quitas Y les pegas con ellas Y tal Son juegos muy divertidos Street of Rage Es una saga de Mega Drive Bastante chula Y hace no mucho Bueno no mucho Creo que cuatro años O tres años Salió Street of Rage 4 Para PC Para Steam Para Switch Y demás Juego muy recomendable Y muy divertido Que además tienes La posibilidad de jugarlo Con gráficos actuales O con gráficos antiguos ¿Vale? A mí me gusta más Con gráficos actuales Ya me llamaréis blasfemo Lo sé Lo sé Pero es que a mí me gusta más así Y no sé que os ha parecido Esta charlilla Sobre temas de videojuegos A mí la verdad que me Estaba mirando ahora mismo Cuanto tiempo llevamos grabando Y se me ha ido la olla La verdad Hemos tardado un montonazo O sea Llevamos una hora Pensaba que llevábamos menos He dicho Ostras macho Que llevamos aquí Y voy a ir dejando Entonces por aquí ¿Vale? Para no Tampoco hacer el video Demasiado largo Un par de cosas Que os quería comentar Como siempre Todos aquellos que queráis Comprar en el juego Silver O comprar Mammoths ¿Vale? A un precio más barato Que Albion Además De aquí al domingo Haremos Oferta de Black Friday ¿Vale? Y meteremos un 10% De descuento A todos los productos Tenéis En el comentario Fijado Y en la descripción Del canal ¿Vale? El link al Discord Y a mi Propio tag Para que me añadáis Como amigo Y me preguntéis Por Discord en privado Si queréis comprar silver O comprar Mammoths Lo tenéis ahí Y además En la descripción Y en el comentario Fijado también Están las guías Que tengo en Patreon Que son La guía de hacer dinero La guía de no morir Gankeado nunca Y la guía de cómo vender silver Sin que te banen la cuenta Que por favor De momento está funcionando ¿Vale? Perfecto Si os interesa Cualquiera de esas cosillas Ya sabéis que Comprándolo Apoyáis el canal Y además os lleváis La ventaja De las guías O Del silver Que queráis Para hacer vuestros Cositas dentro de Alvion Y antes de marcharme Una vez que ya he hecho Mi publicidad propia Voy a matar a este bicho ya Y vamos a tirar R Y vamos a ir a ver Por cierto Vamos a ver cuánto cuesta la R 96.000 Bastante barato Recordad El equipo Más o menos O sea Equipo Costaba 140.000 de silver El guargo 255.000 Lo que totalmente hacía 355 Creo que eran los 400 ¿Vale? Creo que era así Creo que eran más o menos 400.000 A ver cuánto hemos sacado De silver Vamos a echar un vistacillo Con eso Vale Estamos aquí ya Vale Hemos sacado 400 Bueno esto Esto lo descontamos ¿Vale? 18k Lo descontamos Vale Eran 461.000 Porque me acabo de comer Las monedas El set El set 493.000 ¿Vale? Y hemos sacado 461.000 O sea Hemos perdido 40 No Miento No hemos perdido 40k Porque no hemos muerto ¿Vale? Pero casi casi En el rato que hemos estado ahí Que hemos estado Una hora farmeando Hemos pagado el set Más Bueno Hemos pagado el set No Hemos pagado el set De sobra Porque también hemos recogido Un montón de silver ¿Vale? Que ahora que lo creo Ahora que creo Si podéis Y queréis Si podéis y queréis Podéis echar para atrás el vídeo Y mirad al principio del vídeo ¿Cuánto silver teníamos? Porque creo que teníamos 41.000 O 40.900 Y ahora tenemos 41.500 ¿Vale? Hemos sacado básicamente Sobre un millón de silver Y el set costaba 500 ¿Vale? Luego en el título O en la miniatura Pondré cuánto hemos sacado realmente Porque echaré para atrás El vídeo yo lo miraré Y veremos cuánto hemos sacado ¿Vale? Pues nada gente Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Podéis dejar un like ¿Vale? Comentadme a ver Que os ha parecido Y a ver que juegos De estos géneros Que hemos hablado Os gustan ¿Vale? Que juegos igual Os gustaría echarle un tiento A ver para probarlos Y a ver cuál es Vuestro mejor juego Me podéis comentar ¿Vale? Que así yo os leo Y respondo ¿Vale? Y nada Si queréis apoyar el canal Ya sabéis Podéis adquirir las guías Comprar silver O también os podéis suscribir Que es gratuito totalmente ¿Vale? Pues nada gente Un abrazo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chao ¡Gracias!